¿Qué tal queridos amigos emprendedores? Yo soy Jorge García. Entonces cuéntanos Bruno, ¿cómo fue que surgió esta idea de este evento? Pues yo creo que había que capitalizar el momento. México está viviendo en una situación privilegiada en este momento. Está captando inversión extranjera directa como nunca antes. Hemos sobrepasado a China por primera vez en muchos años. Tenemos emprendedores mexicanos que están haciendo proyectos padrísimos. Tenemos realmente un capital humano de primera clase, de clase mundial. Y tenemos reformas estructurales que está poniendo en marcha tanto el gobierno federal como los gobiernos regionales en determinados estados de la república. Es decir, de alguna manera se estaban dando pasos en la dirección correcta. Y nosotros lo que queríamos hacer era favorecer una discusión abierta entre los actores participantes en este mundo. ¿Qué recomendarías tú a un emprendedor para que su proyecto no se quede a la mitad y pueda llegar a ser una empresa como las que nosotros admiramos? Lo que necesariamente se tiene que fijar es en con qué socios va a emprender este viaje. Lo primero, más allá de la idea de negocio, más allá de la gasolina, del fuel económico que necesitemos para llevar a cabo el proyecto, es con quién me siento al lado, quién comparte mi pasión, quién está viéndome conmigo, quién está sufriendo cada día las 24 horas del día, quién está viviendo las mismas dificultades a las que me estoy enfrentando. Es decir, confiemos primero en nuestros socios. Tengamos un socio de viaje realmente confiable. Segundo, tengamos la gasolina necesaria para que ese vuelo no se acabe pronto. Porque cuando se acaba la gasolina entonces nos hacemos la primera pregunta. ¿Me fío de mi socio? No. ¿Cómo financiamos esa línea de crédito? ¿Quién nos da? No. Al final es un círculo virtuoso entre con quién voy en el viaje y quién paga la fiesta. Si tenemos esas dos ideas claras, y claras no solamente para el hoy, con toda la energía, con toda la ilusión que le podamos poner, sino a lo largo del tiempo, si miramos un poquito más allá y vemos cómo vamos a sostener esto hasta que realmente alcancemos los objetivos de facturación, de venta, de cuota de mercado que queremos, yo creo que si tenemos esas dos ideas claras, tenemos las claves del éxito en nuestras manos.